¿En cuántas horas se pone ese asunto? Pero es que yo he venido de ahí nombrato, santo, no de ese asunto. De ese asunto, no llego ahora. ¿Para qué busas así? ¿Por dónde viniera? Mira, le voy a dar un consejo. Ajá, ajá, déle el consejo. Y ve. Y me la va. Oiga, oiga, le agarran los malos a las violas. Bueno, ¿por qué usas así? Más chiquita voy a usar entonces. Ajá. Es que lo que le pasa a que te gusta a esta villa es que la busen. Ah, pero mire, se le van a agarrar los malos, yo guarde. Vale. ¿Es de verdad, Claudia, que estás enseñando la vergüenza? No, sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Pero si se mira bonita o no se mira bonita, santo? Pues sí, yo, yo, no, pero yo no le puedo, yo no le puedo decir así porque es la señora suya. Yo a la gente comprometí a la respecto, ¿eh? Niña, aunque me lo manden, no. Parejo tiene su marido, gran puta, lo bueno. Ah, pues no, no, mire. Pero mire, dígame la verdad, ¿me miro bonita o no? Sí, hombre. ¿Y entonces, para qué me está criticando? No, pero mire, la encuentran a uno que se llama, lo agarran a la puerta. ¿Pero usted no es malo? No, yo no, pero respeto. Por eso, ¿pero usted a dónde la mira bonita? Toda. Ah, vaya. Mira, don santo, no me está cuenteando la mujer. No, si yo, en bromas que le estoy diciendo. De broma en broma, si yo tomo la verdad. No, en bromas. Mira, usted cuenteando, ¿los vamos a meter al problema? No, yo no, va a morir de viejito, yo y una mujer comprometida, no le digo nada. ¿Vale a qué le gusta? Peligroso. ¿Vale a morir? Vean, no lo cortan a esa vaca, vean, no lo cortan, esa vaca es brava. ¿Qué, don? Es de la curula. Mira, está ahí, va a la casa, hay un ladito para morir. ¿Y a dónde está el enfermito? ¿Allí en esa casa? ¿Ahí en esa casa? ¿Vean, lo cortan a esa vaca? Vean, esa vaca es un brava. Y así ahora voy a hacer lo que le dijiste. Una receta que le dé la ley. ¡Pá, déjala para comer! No, esa animada es tan teca, hermano, Dios mío. ¡Fila de espanto! ¡Qué extraviento! ¿Y a dónde está el enfermito? ¿Sele? ¿De dónde está el enfermito? ¿Puede que ella no te veía? ¿Y es que ese muchacho es a mí? ¿Siempre le leyendo la vaca? Está bueno. ¡Qué bonita te miras, Claudia! No sé, pero me enamoré más de ti. ¿Y el anillo para cuando? ¡Ah, díamelo! Y el anillo para cuando anda de calvato, el Jennifer Lopes. Yo voy a quedar que fuimos a hacer funte. Porque me ilusiono. Estamos de verdad con bonita. El día que fuimos a hacer funte me compré un zapato. ¿Por qué no se los puso? Unos negritos, pues. ¿Sí? Y se los pagué. Al venir el pesto se los puedo pagar. Ya lo van a dar. Es que no se los estamos cobrando. ¿Ah? No se los estamos cobrando. ¿Este lo que anda del pesto? ¿10 dólares? ¿Y los va a dar la mitad? ¿Sí? ¿Quién es el pesto? ¿Y es la familia de ustedes, ese viejito? ¿Cuál viejito? ¿Ese viejito que está bien? ¿Cuál viejito? Sí, es... ¿cómo se llama? Familia de Alfonso. ¿Familia de ustedes? ¿El tío del bicho qué? ¿De ese? ¿De ese? ¿Ajá? ¿Quién? ¿Embra va a tener? Porque la barriga es chiquita. Aquel día me dijo, varón. Es que con estas voladas... Con estas se me ve chiquita la panza porque me soca, mija. ¿Y por qué no se pone vestido? Mira, pantalón como aquella, mija. Vestido, mija. Le llegan a un... Que vaya un valle que sea mala la gente, la agarran. ¿A cómo? No, aquí no es en peligro. ¡Ah! No, por Dios. ¿Cómo la agarran? Pero también el que agarra una mujer a la fuerza lo mal mata, la policía. Vaya, imagínate. Vaya, te da el miedo. La policía, la policía es bravo. Vaya. Don Santo. ¿Vaya? ¿Cuál de esas tres vices crees que están más o menos para robárselo? ¿Cómo? ¿Cuál de esas tres vices está más o menos para robárselo? Esta, mi madre. Esta es del pretil. Siempre al pretil. Siempre va al pretil. ¿Quién es del pretil? No, pero estas mujeres tienen marido. No las vayas bromeando. Me lesiona que no tengan marido. Es que vaya solo... Y yo también. Mira. Que las que tienen marido... Y la coña se burla. Ah, equivocamos a comprar zapatos, leí. ¿Qué andas porquería? Yo tengo una vida, tú. ¿Qué andas porquería? Y no me acordé ponérmelo, ¿sabes cuándo juega? Ajá. Don Anto. ¿Qué? ¿Y yo no le voy diciendo que están bonitas a usted? No, pues si las mujeres todas son galanas. ¿Quién dice que todas son ellas? Hay unas que son negritas, pero en la misma peluzada de esas. Muy bien. Hay unas que son negritas, aventando mochazos para allá. Sí. Pero así es el volado. Así es el toro y el pelo. No. Nada de las que... Depende. Hay unas que lo andan chinos. No, y hay unas que son amarillos. ¿Amarillos, Juan? Sí. Pero ya son las gringas. Porque las que son rubias. Y las que lo andan blancas son las albinas. No, o sea, aquí hay también que son amarillos. Aquí hay también. ¿Y usted cómo sabe? Vallejo que conozco yo. Ajá. Y menos mal que la gente de jardín dicen que Don Santos nunca probaba. Ya le dio el peine. Ajá, destino. Yo tenía como 20 mujeres. Por esto, güey. Seguro. O sea, que usted ya... Bueno, coche no fue así. Usted como andando a pie, todo. No tiene solo una. Ajá. Seguro. ¿Y cuántas tenía usted al mismo tiempo? Yo, lo menos... Vallejo, yo no tengo fantasiosos. Fantasí, 20. ¿No te lo ponen en duda a uno? No es fantasiooso, díselo. No, 20 mujeres. Guapo. ¿Y la Claudia cuántas tenía? Pero ni dos. Pero ni uno. No he tenido ni una yo. Yo le digo. ¿Y a este hombre cuántas ha tenido? Nadie me quiere. ¿Ya no lo quiere? No, no me quiere. No, a mí le digo. ¿Cuántas ha tenido? Yo no tengo ni un marido. Nunca he tenido ningún marido, cree usted. No tiene, no ha tenido ni un niño. Nada. ¿Y por qué hacer remedio? Es pecado. Es pecado. Es pecado, hombre. ¿De qué? Sí, no tanto. Mire, si hacía eso también, es como que agarra un corpio, dos pequeños. Le va a decir al señor cuando diga, ajá, ¿y tus hijos? Ahí no le va a decir, Dios, ¿eh? ¿Cómo le va a decir? La mujer que planifica, tiene ganado el infierno allá. Y mire, oiga, ¿cómo se va a decir? La que cría es un chico. Está sufriendo lo que sufrió él con la virgen. Seguro. Eso es malo, eso no lo vean así. Y de perro, está seco. Uy, ese perro está seco. ¿Está seco? ¿Ah? Está seco. ¿No le dan de comer? Pollo, pollo, pollo. No, no, no. Ya no está parado. Dije, ¿y tú cómo es aquí? ¿Cómo es aquí? ¿Ahí no es? ¿Ahí dónde van a ir? ¿Ahí dónde van a ir? No, pero ahí no se pasa. Ahí está la alambre, allá. Sí, venga. ¿Y quién le cortean este verga o ganado? ¿Quién? Nos toca hasta abajo. ¿Quién lo cortean aquí? Sí, porque las híligas no lo damos. ¿Cómo no? A mí ya me da. La sentía y me pase. No, a mí también, pero... ¿Le digo? ¿Y es que son familiares de ustedes? ¿De pollo? ¿Qué? ¿De familiares de ustedes? Sí. ¿Eh? Ah, pues por eso lo vienen a ver. ¿Estás bravo? Sí. ¿Cuántas y vos, profesor, no me puedo tomar? ¿Crees que me puedo tomar dos al mismo tiempo? Sí, pero tenés que todo el día lo tenemos por el brazo. ¡Pollo! Ahí viene el pollo. ¿Hay letras en el pollo? Ahí viene el pollo, ¿cómo que dice? ¿Y esta familia? ¡Pollo, pollo, pollo! ¿Eso es muy de usted? Sí. ¿Y en usted? ¿Qué no es ese? Sí. ¿Ese es el que te vas a hacer? ¡Estoy bravo, yo ya! Está bravo, mira, mira, ¿qué es lo que dice? ¡Estoy bravo, yo ya! ¿Y a mí qué, pues? ¿Qué es lo que le hagan aquí? Miren, dejó que la vaca le cambiara la camisa, miren. ¡Maldelo, donadelo! ¡La vaquita, la vaquita! ¡Vaca de vaca, ¿qué le sacó a la vaca? ¡La vaca llorona! ¡Ahí le traen pollo! ¡Pollo! ¡Pollito, yo! ¡Pollito, pollito! ¡Antes que se sumiera la agarró! ¡Pollito, yo! Ahí está, ¿qué es lo que no es este? ¿Qué? Ya está alentado, ¿verdad que alentó? No, es que le han quitado el pelo Marañones, marañones 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 Marañones, ¿quieres? Marañones, marañones, quiero yo Chocomanano Chocomanano, quiero yo ¿Y a dónde vamos a conseguir Chocos? Hoy ya no viene Chocomanano Ya lo hubiéramos sabido, le hubiéramos traído Pero no hay... ¿Qué quiere? Sí ¿Qué quiere? ¡Qué quiere! ¡Qué quiere! ¿Le gustan los marañones? ¿Yo tanto? ¿Los marañones le gustan? Marañones, mejor bien ¿Y allá por donde usted vive? Allá por donde vive, no sabía, no sabía, Orellana, sí son las bombas ¿Y por qué no nos ha ido atrás? No, son ajenas Comprar así, les hago yo Por eso, cómprenlas para que nos regalen ¿Cómo yo no sabía? ¿Cómo está? ¿Cómo está Marcelinito? ¡Estoy bravo, yo ya! ¿Por qué está bravo? No le voy a dar dinero Yo le pues Deme pan No le voy a dar pan Deme pan Yo le pues No le voy a dar pan Deme pan, yo no he comido Pan Yo no he comido Pan quiero yo Deme pan Pollo Pollo quiere Deme pan Pan Vamos a comer pues pan Panchito yo ¿Por qué no le chingamos unos tamales pisques? Tamales tollo No, pisques Pisques, tamales pisques Allá se los van a dar ¿Quién no, Santa? ¿Eh? ¿Quién se los va a dar? ¿Ustedes? ¿No les traen tamales? Ay, en la Puebla no hacen tamales ¿Qué es la Puebla? ¿Gentes haraganas de la Puebla? No, pero Más unas que viven por la cruz Más unas que viven por la cruz Allá hay hoja Don Santo Don Santo Esa gente de la Puebla es haragana Más unas que viven por la cruz No, pero Joca No les pregunto a usted ¿No? ¿Por qué ande a ver? ¿Ande a ver? ¿Ande a ver? ¿Ande a ver? ¿Verdad? Amo, amo Dije aquel Amo, amo, amo Es la Puebla Cabrón Y ha sido tremendo No, me le digo Y más que a estas hipotas Les encanta hacer oficio Amo, amo hacer oficio No, que fue lo que le pasó a él Porque es que fue la enferma Acá de Catecón Es que él desde nación es así ¿Así nació? Sí Ah, pues nadie viene allá ¿De dónde allá? ¿De las de Gensunte? De Dios Es que nace impedido Nace enfermito Dios es que lo tira Dios es pa' Sí Para probar los corazones Que si hacen cariaco Si usted le trae una cosita Lo está viendo allá Venga ¿Sí? Y este señor lo corren Cuando llegue algo Que lo corren ¿Te acordás Cuando llegue a la puerta De tu casa Me corriste Y no me viste? Allá va a ser el treñido de dientes El treñido Amal Amalito No, es verdad Amalito yo Amalito 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 ¿Y qué será tanto Ese reñido ¿Lo ha comido? Y yo ¿Ah? Me desayunado ¿Y poco de bien nada más? Amalito ¿Ya lo conocen? Sí Amalito No, perdón Yo le voy a ver ¿Qué es la familia de ustedes? Y allá tenían un enfermito también Pero ahí en el precioso Amalito 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 Cáncer Y se va a meter Para apagármelo Vaya entonces En el próximo video Vamos a estar dándole tamales A Marcelinito Elenita Y a Tinita Así que pendiente A todos los amigos Aquí le voy a pasar la cámara A Claudia Porque no aguanta el diente Deja hablar tanto Así que pendiente Bueno No, no